Luego va a ser una recorrida por distintas empresas donde de todos los partidos los vamos a acompañar y también va a visitar la zona que ha sido afectada por las inundaciones porque están en trámite, ya están, ya han salido la concreción de 34 viviendas. Entonces, uno de los motivos es ese. Y creo que después va a ir a un jardín, supongo que será el jardín maternal. Ese era el motivo de la nota de hoy, esencialmente. Si alguien quiere agregar... Sí, yo puedo destacar que la presencia de autoridades hoy y de la apertura que está teniendo la provincia, es para destacar, hoy tuvo la visita, creo que el intendente, la recibió y bueno, el viernes tenemos la oportunidad de tener el vicegobernador acá. Ya hay anuncio de... por lo menos tenemos la confirmación de que antes del fin de año sale a licitación el tema de la ruta 32 para el año que viene, o sea, la mitad del tramo, el año que viene va a salir la otra mitad del tramo, o sea, lentamente y después de varias dificultades de tipo económico hasta lograr equilibrar las cuentas, pero se está comenzando a movilizar la estructura, la parte de obras y demás. O sea que bueno, eso nos entusiasma bastante y esperemos que podamos seguir con el acompañamiento de la gente. Nada más. De paso quisiera... hablar otra actividad que llevaron a cabo las mujeres radicales de todo el país que se realizó el segundo encuentro nacional... no, el segundo, no sé si... no va por más del segundo. El encuentro nacional de mujeres de las segundas de todo el país. Hubo más de 2.000 personas, pero cabe repudiar, más allá del éxito de la reunión donde se trataron temas muy importantes, repudiar el ataque sufrido por el colectivo que iba de Mendoza, que fue apedreado y se lesionaron algunas de las participantes que iban al Congreso. Y el encuentro fue en Catamarca, el colectivo fue... era el atacado que iba de Mendoza. Sí. Hubo presencia de la segunda sección, yo fui invitada, pero problemas familiares no me permitieron ir. Este... pero fue un encuentro muy positivo, ya seguramente van a salir por los medios o algunas notas referidas a eso.